que hay muy buenas una vez más aquí no voy a hacer hoy hincapié en lo muy interesante que es que si vas a crear un un negocio fotográfico online te centres en hacer tu web con arcadina ya os lo he dicho muchas veces lo que sí voy a hacer es daros una herramienta más o una razón más para que esto sea así y es que una de las cosas que arcadina te ofrece si creas generas tu web con ellos es el poder implementar el poder incluir en tu propia web el servicio de whatsapp business ya sabes este este apartado de whatsapp que está dedicado al negocio y esto es muy interesante por muchas razones primero a nivel personal para ti verás en whatsapp business que te animo a que te informes por ahí hay un montón de vídeos también aquí en youtube sobre el tema es una cuenta digamos profesional de whatsapp que implica esto de que es una cuenta profesional de whatsapp pues implica por ejemplo que vas a disociar tus números de personal y de negocio de trabajo esto es importante te lo digo yo desde mi propia experiencia por otro lado para tu cliente el tener whatsapp en tu propia web pues tiene un montón de ventajas es un digamos que cuando lo cuando lo configures vas a tener una ventana flotante que va a estar en tu web para os voy a enseñar una para que lo veáis en la que directamente el cliente puede acceder a través de él de esa ventana a whatsapp si está en su en su móvil pues a través de la aplicación y si está en el pc pues a través de whatsapp de escritorio no el whatsapp web que se llama que tiene de bueno esto bueno pues si hay una aplicación de mensajería realmente extendida en el universo es whatsapp entonces nos da cercanía y nos da inmediatez a la hora de contactar con nosotros esto puede hacer que un cliente que entrara y yo le dijera bueno luego le escribo un correo a este hombre porque me interesa tengo que hacer unas fotos igual me viene bien él pues que en ese momento facilite ese paso ese saltito de comunicación contigo y directamente te exhibe escriba por whatsapp así que esto me parece un punto marketing ya no realmente exquisito te da cercanía te da inmediatez y te da muchas más cosas por ejemplo te da privacidad y dirás tú que de qué me está hablando este tío que privacidad me da whatsapp si a lo mejor no te interesa no quieres esto son decisiones personales de cada uno con su negocio no te interesa no quieres publicar los precios de tus sesiones o lo que sea en la web entonces no los publiques los dejas están escondidos no los tienes publicados y cuando alguien se interese por tu servicio tú le mandas esos esos precios o lo la lo mandas a una landing page que hayas hecho con los precios que esté digamos escondida y sólo puedas tú reenviar a quien le interese para que los vea entonces ya no los tienes públicos en la web por ejemplo hay muchas razones para para que esto sea interesante como os digo os voy a enseñar una web ya la estaréis viendo aquí que es de uno de los fotógrafos con más categoría que tienen y que usan como tantos otros arcadina para generar su página web mi buen amigo joan vendrell por cierto que ya con joan estuvimos charlando hace poco los dejaré por arriba el enlace a esa entrevista que estuvimos con él vía online y a ver si la tenemos presencialmente dentro de muy poco bueno pues esta es la página de joan y como veis está hecha con arcadina y mirad lo que tiene en la esquina inferior derecha ese contacto directo con con joan como digo él lo único que tiene que hacer es él le va a llegar un whatsapp un whatsapp a través de whatsapp business y va a poderlo contestar como veis esto es una solución más que interesante una solución más a los problemas de los fotógrafos en el mundo online que arcadina pone a tu servicio yo es que cada vez lo tengo más claro de hecho este servicio personalmente yo en mi web no lo tengo integrado y voy a empezar a pensarlo porque creo que es una manera sobre todo yo lo veo así os doy mi opinión una manera de que se te escapen poco los clientes con esto así que ahí lo tenéis como siempre os digo si tenéis un dolor de cabeza tomaros una arcadina hasta la próxima me gusta a mi Gracias por ver el video.